¡Suscríbete al canal! Bueno, para el público sepa esta categoría está denominada también en Estados Unidos como off-season o fuera de forma, que es para presentar un atleta en un estado de volumen, que es muy poco común verlo por ahí en los escenarios argentinos. Y la idea es que tenemos dentro del reglamento un parámetro que tiene que variar más o menos 25 kilos, 15 kilos o 10 kilos, depende de la altura de las encretas. En este caso son dos chicos que pesan más de 25 kilos en la altura, la atleta número 6 está 30 kilos arriba de la altura y la atleta número 41 en 26 kilos de la altura. Bueno chicos, vamos a hacer las poses del reglamento, la única pose que no se pide es la de abdominales y piernas y vamos entonces en perfil derecho. Esta vez lo hacemos en carácter de exhibición, sin premiación, sin evaluación, más adelante ya llegaremos a la faz competitiva. Armados de espalda, armados de espalda, perfil izquierdo. Muy bien, vamos chicos de frente, concluimos las patronales y piernas y hacemos una pose de doble biceo. Muy bien, vamos chicos de frente, expansión dorsal. Lo ponemos de perfil y hacemos una pose de pecho. Excelente pose de tríceps. De espalda, doble biceo. Muy bien, expansión dorsal de frente. De espalda, por favor. Esa es la que vengan. Muy bien, un aplauso fuerte para los chicos. Los chicos que han hecho la exhibición de la categoría B y nos ayudamos en el Jardín Edmonds. Bueno, antes de sacar que esta es una categoría que se le augura a un público de futuro, sobre todo porque tiene la opción de que los atletas pueden competir e ir puliéndose en cuanto a experiencia en el escenario, aún en la etapa de volumen. Y también hay atletas que quieren estar siempre en volumen. Así que tienen un espacio competitivo del cual al que es insoportable la dieta puede competir en esta categoría, obviamente lo más neconosamente posible. Y sobre todo en volumen, donde es muy difícil tener un espacio competitivo, ¿no es cierto? Y hay chicos que demoran mucho en bajar, en llegar a un peso óptimo para un torneo. Así que bueno, una opción más porque se la mencionó. Felicitaciones chicos, están con dos excelentes. ¡Excelentes! Hay premiación también para la exhibición de EFES, entrega Fabián Alconcini de la Fundación Nocar. ¿Quién también estuvo haciendo la parte de estadísticas en el torneo? ¡Fuerden acá, por favor! ¡Fuerden! 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 Porque los clientes más auténticos son los que solo vienen El futuro está en tu mente, en tus manos y en tu corazón Para que todos sean unos, ya no existen los muros Solo el valor del encuentro Es el puente hacia la paz No renuncies a la indemnidad Para vivir en armonía Para que todos sean uno La unidad es el camino Una alianza siempre abierta Al amor y a la verdad Para que todos sean uno Ya no existen los muros Solo el valor del encuentro Es el puente hacia la paz ¿Qué tal? Buenas, Marcelo Javier Chamorro de Lomas de Zamora En el gimnasio de Lucho Jimbo Es el puente hacia la paz Hacia la paz ¡Gracias! ¡Gracias!